No hay dolor si estás aquí Es como un sueño que vive en mí Hay cierto brillo en tus ojos Que me da vida, amor No existe miedo contigo aquí Un sentimiento, corazón ciego Quiero besarte ahora sí Todos los días así El amor verdadero Te lo vamos allá Y vas tomando su mano Sin pensar en el final El amor verdadero Te lleva en silencio Y más Te abraza con fuerza Y nunca te abandonará Es un regalo inesperado Una sorpresa que te he dado Es inspirado por tu mirar Que me dan ganas de amar El amor verdadero Te lleva más allá Si vas tomando su mano Sin pensar en el final El amor verdadero Te lleva en silencio Y más Te abraza con fuerza Y nunca te abandonará Piensa en aquello que será Aquello que podemos ser Un amor para toda una vida En el final El amor verdadero El amor verdadero CC por Antarctica Films Argentina